Hoy, el destino, la expansión y la consolidación de la Confederación Canadiense. Hoy, el destino, la expansión de la Confederación Canadiense. Hoy, el destino, la expansión de la Confederación Canadiense. Hoy, el destino, la expansión de la Confederación Canadiense. Eso se crea ya después de todos los acuerdos en 1867. Para ese entonces, nosotros ya habíamos pasado cualquier cantidad de etapas en nuestra historia. Ya habíamos pasado la independencia hace rato. ¿Cómo era que en 1867 se fundó la Universidad Nacional de Colombia? Bueno, pues ese día nació la Confederación Canadiense. En ese año, empiezan a crear este país. La Confederación, en ese momento, incluye Ontario, Quebec, Nueva Escocia y New Brunswick. O sea, la esquinita del mapa donde hemos estado todo el tiempo. Pues hemos estado justo en esa esquinita que es donde se ha hecho toda la labor. Pero fíjense cuánto tiempo se han gastado para llegar a crear este país. Y hay que tener en cuenta que estaban allá desde las épocas de Luis XIV, desde 1663. Y ya hasta ahorita es que lo logran crear como una confederación. Entonces, ellos empiezan a vivir en una situación de invierno tan brava, tan brava, tan brava. Que ya con esta confederación vamos a empezar un modelo de desarrollo de país como tal. Y esto va a requerir, digamos, un esfuerzo muy grande. Porque, ¿qué pasa? Ellos tienen inviernos de cuatro y cinco meses en el año. Entonces, en esos inviernos no se puede cultivar. No había como casi desplazarse de un lugar a otro. Era sumamente difícil y sumamente peligroso. La gente que talaba los sobrópolis era la única que podía medio hacer algo que era talar y talar y talar. Para que cuando llegara el verano poder bajarlos por los ríos a los aserraderos. Los ríos se congelan. Las temperaturas son extremas. Sobre todo en estas zonas son absolutamente extremas. Entonces, ellos deciden crear una cultura en la cual se goza en el invierno. Porque, ¿qué hacen? Es que no se puede hacer nada. No se puede ni salir muchas veces. O sea, todo lo que se podía hacer, las rutas comerciales. Que eran una parte fundamental durante el invierno. No, no se pueden hacer porque es muy difícil desplazarse de un territorio a otro. Pues, por supuesto, siguen los comercios de pieles. Pero aquí, en la Confederación, es difícil. Es muy complicado. Entonces, deciden que en esa época se hacen los carnavales. Que en esa época se hacen las bodas. Que en esa época se hacen las fiestas. Porque, ¿qué le vamos a hacer? El invierno los condiciona de una manera tal que se pasan todo el tiempo preparándose para ese invierno. Empiezan a tener todas estas bodegas de zanahorias, de vegetales. Se preparan muchísimo porque la actividad económica prácticamente se paraliza durante casi la mitad del año. ¿Qué es lo que duran los inviernos? Los inviernos, la época de la oscuridad, va a hacer que ellos desarrollen toda una forma de vida que se adapte a eso. Que entienda el ritmo de la oscuridad. Inclusive, en uno de los primeros festivales hidroamericanos de teatro que llegaron a Colombia, vino un grupo canadiense que las veces que ha venido ha hecho presentaciones verdaderamente excelentes que llama Carbono 14. Y la obra que presentaron era el invierno. Y el invierno era el tema de la oscuridad, era el tema del frío, era el tema de los tenues colores en el momento en que sí hay luz. Era el tema de adaptarse a una especie de inactividad programada porque el impedimento es muy grande. Esto desde tiempos ancestrales, desde tiempos remotos, cosas que la gente de las primeras naciones podía manejar muy bien. Estaban adaptados desde hace miles y miles de años. Y estos europeos, a pesar de que son gente de frío, porque todos vienen del frío, nada se compara con los inviernos que les toca vivir allá. Entonces, toda esa manera de adaptarse, toda esa forma de vivir entre ellos entre noviembre y abril, el problema con las cosechas, era porque, mire, es que no se puede hacer absolutamente nada se puede hacer en este momento porque los molinos de agua, pues los molinos de harina se mueven con agua y los ríos se congelan. Los aserradores de los troncos se bajan por el agua y los ríos se congelan. Entonces, todo lo que genera movilidad se congela. Así que les toca ponerse a guardar papas, manzanas, zanahorias, todo lo que aguante. Y lo único que pueden hacer es la leña y el carbo porque lo que tienen son bosques, grandes cantidades de bosques. Entonces, les toca fresquearse. Pero ahora, en la nueva característica de lo que va a ser la consolidación de la confederación y su carácter de estar completamente ligado a la historia de Inglaterra, hace que el gran invento de los ingleses, que también les va a dar un nivel de desarrollo gigantesco, ahora se les convierte en una necesidad porque es lo único que los va a poder liberar de la esclavitud del invierno. Para liberarlos de la esclavitud del invierno, ellos empiezan a pensar en la necesidad de hacer aquello que los ingleses han hecho en tiempos recientes para nuestra historia y les ha hecho una diferencia histórica gigantesca. El ferrocarril. Alrededor del ferrocarril se va a dar el proyecto de la consolidación del Estado canadiense. De la misma manera que se hizo la consolidación de los Estados Unidos, de la misma manera que México se articuló alrededor del ferrocarril, que la India se articuló alrededor del ferrocarril. O sea, muchos pueblos en torno a las líneas férreas han desarrollado una identidad histórica y ese también va a ser el caso del Canadá. Hacer un ferrocarril en Canadá es muy difícil. Es muy difícil porque es que usted no lo puede hacer sino casi que paralela a la frontera que hay con Estados Unidos. Pero ahí hay un paralelo que es el paralelo 49 y el paralelo 49 pues de ahí para abajo no se puede meter todavía porque es que eso es otro país. Entonces usted tiene que hacerlo, es en ese ladito nomás. Y hay una frontera que es curva porque ahí está el estado de Maine para poder hacer el primer ferrocarril. Entonces ellos se dan a la construcción del ferrocarril. Ahora, ellos lo van a hacer ellos, los puros canadienses, a diferencia de los Estados Unidos que hicieron el ferrocarril con millones y millones y millones de chinos que venían huyendo de una situación absolutamente enorme. Esto lo van a hacer ellos, los canadienses son poquitos, siempre han sido poquitos. Y eso es una de las razones por las cuales el mundo de la migración ha constituido un elemento fundamental para poderlos entender a ellos porque ellos no son tantos y van a tener que hacer estos ferrocarriles porque si no hacen esos ferrocarriles no pueden desarrollar la nación durante un invierno tan largo cada año. Entonces el ferrocarril se les vuelve a ellos una ilusión porque se les vuelve a ellos una manera de perder la dependencia, lo que ya llamaban la esclavitud del invierno, porque se pueden mover de un lado al otro durante el invierno con el ferrocarril. El ferrocarril que pueda atravesar esos hielos, las locomotoras gigantescas, por eso además eran muy pesadas, de un hierro muy fuerte, porque que pudieran atravesar esos caminos, que tuvieran la capacidad de romper el hielo a su paso y de desafiar las fuerzas de la naturaleza que durante tanto tiempo los habían tenido confinados a las condiciones y al tiempo como quiera que eso fuera. Entonces el ferrocarril es el gran protagonista, entre otros, de nuestra historia de consolidación del Canadá porque es aquí y con esta línea férrea que esta gente empieza a crear su país y a poder manejar su economía durante los largos meses del invierno. ¡Suscríbete al canal! Ellos empiezan a entrar en el mundo industrial, ellos empiezan a hacer la revolución del ferrocarril. Las cosas que están pasando en Inglaterra empiezan a pasar en Canadá. Los ingleses habían hecho las primeras líneas férreas entre Manchester y Liverpool y habían empezado ese mundo del ferrocarril que, entre otras cosas, en Inglaterra desarrolló en una gran medida la novela porque fue cuando empezaron a darse esas largas distancias en tren que la gente necesitaba entretenerse y para entretenerse leían. La novela va a tener un gran desarrollo en el siglo XIX, entre otras cosas, por el avance del ferrocarril. Entonces, lo que está pasando en Inglaterra se va a necesitar aquí. Inglaterra es la principal productora de hierro en ese momento, entonces el hierro lo van trayendo desde siempre. Por eso fue que llegaron los fenicios buscando el hierro de los pueblos celtas allá arriba desde siempre. Entonces, ellos son los productores de hierro y el río de hierro se necesita para hacer estas grandes locomotoras, estos vagones gigantescos y pesados. Y es el vapor, es la máquina de vapor que ha creado la revolución industrial y es, digamos, como esta especie de paradigma del progreso que va a llegar de la misma manera como se hizo en Inglaterra, va a llegar a Canadá. Entonces, es importantísimo para ellos una primera línea y esto fundamenta, digamos, la pertenencia de Quebec a la Audión, a la Confederación Canadiense. La línea de Halifax a Quebec. La línea de Halifax, que suena la acuerdas de que eso antes era Acadia, en toda esa zona de Nueva Escocia, todo eso. Esa línea es muy complicada porque, como le digo, allá hay una frontera. Entonces, usted no puede atravesar la frontera. O sea, después van a haber transcontinental, transestados, pero todavía no porque ese es el primer ferrocarril. Entonces, tiene que dar una curva así larga porque ahí está el estado de Maine. Entonces, usted no puede meterse ahí, sino que tiene que dar toda la curva y tiene que meterse allá. Es una línea que es la primera, primera, primera y que va a afianzar esos mil kilómetros, no más. O sea, esto es tan grande, tan inmensamente grande, que de Halifax a Quebec hay mil kilómetros. Es una cosa increíble. Entonces, eso también le va a dar a que ve como una especie de pegue a la confederación. O sea, ellos lograron ahí el respeto de su lengua, lograron el respeto de su religión, lograron el respeto de sus costumbres. Ahora necesitan que los unan con el ferrocarril. Y el ferrocarril es el argumento que va a ir convenciendo a cada uno de los pueblos que se vaya integrando a este proyecto y que se vaya uniendo cada vez más a la confederación. Entonces, cuando llega la línea férrea ya, en ese momento ya empiezan a darse las comunicaciones, las rutas comerciales, que es lo que fundamenta, digamos, como toda la estructura confederativa que están haciendo, se hacen posibles con el ferrocarril. Ahora, la construcción de esto requiere una increíble cantidad de dinero y eso se inventan bonos, se inventan acciones, eso es una aventura increíble. Hubo corrupción también, hubo sobornos por donde pasaba la línea férrea. O sea, esto es una historia increíble. Las historias de los ferrocarriles normalmente son historias de muchísima animación. La idea es que, aparte de esta curvita que tenemos que dar, porque ahí hay un pedazo de la frontera con Estados Unidos, el resto que es recto, se tiene que hacer recto. Es muy difícil hacerlo por toda la cantidad de obstáculos que hay, pero así es que se puede mantener. Porque si se hace curvo, el mantenimiento de una línea curva es mucho más difícil. Entonces, lo van haciendo poquito a poquito, lo van haciendo. Esto es un proceso gradual. Es un proceso que toma alrededor de 20 años. Pero en 20 años montan el país haciendo toda la línea del ferrocarril. Entonces, de a después, cuando empiezan a haber líneas que empiecen a comunicar con los Estados Unidos, que unan líneas férreas de Canadá con Estados Unidos, empiezan a poderse comunicar entre los dos países a partir del ferrocarril. El ferrocarril va generando una cantidad de posibilidades que antes no se habían contemplado. Y poco a poco lo van uniendo y lo van uniendo los mismos canadienses con el dinero de todo el mundo, con un esfuerzo económico descomunal, pero con un destino manifiesto, con una voluntad de construir un país. O sea, una de las cosas que va a subyacer bajo la creación de este pueblo es la voluntad política real de construir un país. O sea, esto lo van a hacer y lo van a hacer increíble con todas las dificultades que puedan tener, con todos los obstáculos que puedan tener. Ellos están determinados a crear un país a través de un ferrocarril. Son este tipo de voluntades políticas las que dan como resultado que las naciones no solamente se creen, sino que se consoliden y que sean capaces de llevarse a proyectos colectivos que permitan que una gran cantidad de gente pueda seguir unida a un mismo destino porque comparten un ideal común de cómo tiene que ser eso. Eso es lo que hacen los canadienses. Y aquí empieza, digamos, a mostrarse que son esa voluntad que ellos van aquí desde siempre, pero esto lo van a corroborar porque es esa voluntad y esa tenacidad lo que va a hacer que exista un país contra todo pronóstico de la naturaleza, contra todo pronóstico de dificultades porque además el espacio que tienen para hacerlo no es infinito a pesar de que el país sea tan grande porque ellos tienen un escudo de roca de granito arriba que se llama el escudo canadiense. Ahí no se pueden meter. Entonces tampoco, pues tienen el paralelo de la frontera pueden establecer convenios de líneas férreas con los Estados Unidos como una que llegaron a ser a Portland pero eso ya es una cosa que tienen que hacer en compañía de los Estados Unidos eso no el que va por Maine eso hay que hacerlo entonces ellos tienen toda clase de dificultades para poder crear estas primeras líneas férreas pero estas primeras líneas férreas son las que le dan una condición real a la confederación o sea la confederación se crea como un hecho político tiene el soporte de una ruta comercial que es lo que le da la viabilidad pero lo que realmente va a darle piso y concreción a la federación como tal a la confederación es el ferrocarril entonces nuestra historia viaja en los trenes viaja en las ruedas en toda esta cantidad de engranaje de las ruedas de vapor que nos van construyendo el Canadá y ahí vamos construyendo el Canadá entonces aquí hay una serie de historias que se van juntando una vez teniendo cómo y el cómo es a través de la vía férrea entonces va a haber un personaje que es John Alexander MacDonald escocés ese es el primer ministro de la confederación y él va a comprar el territorio que antes era de la compañía de Hudson se acuerda que la compañía de Hudson alrededor del San Lorenzo y alrededor de la bahía de Hudson alrededor de la bahía de Hudson arriba, arriba, arriba se creó una compañía que era la que habíamos contado que era la de los dos franceses que no les pararon bolas en Francia porque ya no querían meterse por allá y entonces les van a parar bolas son los ingleses van a crear la compañía de la bahía de Hudson con el razón de ahí estos van a tener un territorio muy grande que va a rodear la península del Labrador esa tierra la llaman la tierra de Rupert porque Rupert fue uno de los grandes exploradores de esa tierra y murió en su misión de explorador como alguna vez cuando Pedro el Grande le dijo a un amigo suyo que averiguara que había más allá de la Siberia y el amigo suyo fue y averiguó pero murió en el intento y en su honor a aquello que quedaba más allá de la Siberia le pusieron su nombre Bering entonces aquí esto era igual era la tierra de Rupert como aquello fue Bering entonces ahí en ese momento pues ya al comprarle a la compañía que era un interés privado ya ese pedazo la tierra de Rupert la vamos uniendo al proyecto de acá de la Confederación Canadiense entonces otro territorio gigantesco se anexa acá y ya ya va creciendo porque es que hoy por hoy como dijimos al principio de la serie este es el país el segundo país más grande del mundo después de Rusia entonces ¿cómo se va a hacer una cosa de ese tamaño? pues así vamos a ir pegando y pegando y pegando pedacitos hasta que terminemos de montar este país ya hacemos una una confederación pero esa confederación seguía siendo alrededor del San Lorenzo o sea seguía siendo esa esquina europea donde ha transcurrido todo nuestro relato desde la presencia de los europeos en estas tierras entonces no nos habíamos ido de ahí más pero ya con la compra de la tierra de Rupert entonces eso que había sido una empresa privada pero que estaba ahí detenida en el tiempo un poco así empieza a activarse alrededor del proyecto de la confederación y después de activarse alrededor del proyecto de la confederación entonces viene una expansión que se va a dar hacia el Pacífico y la expansión hacia el Pacífico va a estar dada por un tratado que se va a hacer con una tierra que se llama Manitoba pero en Manitoba ya tenemos otro tema ahí hay un pueblo que se llama los Metis esos Metis son antiguos descendientes de los franceses que se mezclaron con la gente de las naciones de las primeras naciones de los First Nations y crearon una cultura mestiza Metis una cultura mestiza entre el mundo indígena y el mundo europeo como eso hizo tanto tiempo porque es casi en la primera oleada ya ellos son una cultura ya ellos son un pueblo independiente entonces va a tocar hacer un trato con ellos para poderlos meter dentro de la confederación de alguna manera y seguir el proceso de expansión con un objetivo definitivo que será el Pacífico y esto es lo que vamos a ver después de la pausa comercial después de la compra de la tierra de Rupert por 300 mil libras esterlinas que es todo lo que rodea la pensula del labrador ahora viene el tema con los Metis los Metis hablan francés son de cultura francesa y son de cultura francesa y de cultura indígena de las First Nations tienen otra cultura y tienen otra manera de ser entonces para meterlos en la confederación toca hacer una negociación verdaderamente fuerte porque ellos no se van a dejar anexar ya mucho tiempo ahí antes de que los demás hubieran siquiera se hubieran arrimado por ese territorio o sea es una situación un poco parecida a la de Quebec pero mucho más adentro en un territorio muchísimo más ignoto y consolidado y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien entonces estos son los que van a quedar en el valle del río rojo y allá empiezan a buscar una campaña de protección cultural bien importante porque dicen bueno nosotros hasta nos podemos meter en lo suyo pero nos respetan nuestros derechos nos respetan nuestra forma de vivir nos respetan todo eso para que nosotros podamos pensar en la posibilidad de que a nosotros nos convenga meternos en ese proyecto suyo entonces entre 1871 y 1881 ellos van a van a entrar a formar parte de la confederación les hacen una cantidad de tratados luego les van a revocar los derechos muchos de ellos van a revocar pero originalmente ellos van a quedar metidos allá al quedar metidos allá dentro de la confederación ya estamos en Manitoba Manitoba era pequeñito 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 si se ven en los mapas antiguos y ahora Manitoba es gigantesco estamos hablando de Manitoba cuya capital es Winnipeg entonces ahora es muy grande es grande 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 porque se fue agrandando a medida que lo fueron midiendo y poniendo dentro de la confederación entonces ese tema de una extrema delicadeza que fue la que la que hicieron allá para poderlo meter lo va a manejar un personaje que es el que va a hacer toda la negociación para que no lo acaben si ese personaje Ruel es el que va digamos a darse toda la pela para defender a su pueblo para poder asegurarse sobre todo del tema de la protección cultural porque el tema de la multiculturalidad de Canadá que a cada rato se nos muestra es porque hay muchos muchos pueblos de muchas diferentes culturas entonces el caso de Quebec fue el primero que vimos pero ahora estamos con el caso de los Metis y ahí es la figura de Riel el que va a negociar que eso siga siendo una cosa con el debido respeto Luis Riel el negociador de la creación de Manitoba como una premisa autónoma que tenga protección cultural a sus derechos a su lengua y a su tierra con la negociación de Manitoba va a pasar una cosa sumamente importante se va a abrir el camino hacia el Pacífico ya en el Pacífico hay gente exploradores ¿no? recuerden que ahí estaba claro que allá va a estar Vancouver y después un poco más adelantico de nuestro relato es que van a fundar la ciudad de Vancouver pero ahí está una cosa que se llama la Columbia Británica ¿sí? poco a poco está la Columbia Británica ahí entonces si nos vamos avanzando primero situémonos en la primera parte de toda nuestra historia que es alrededor del río San Lorenzo que es lo que tiene que ver con Quebec y Ontario ¿sí? ahora nos vamos extendiendo hacia el norte por la península del Labrador la tierra de Rupert y ahora nos vamos viniendo de Ontario a Manitoba y Manitoba se va haciendo cada vez más grande Manitoba es el punto digamos en que se despeja el horizonte para el destino manifiesto y el sueño y la voluntad política histórica de llegar hacia el Pacífico entonces a ellos les parece que todas esas tierras están vacías les parece que todas esas tierras están siendo para ser conquistadas que son tierras que son tierras baldías y en ese sentido lo que pasa es que este proceso es mucho más gradual y con menos choque pero el resultado va a ser muy parecido creen que esas tierras no son de nadie esas tierras si son esas tierras son de las primeras naciones esas tierras son de los Crick esas tierras son de un montón de pueblos que hayan estado viviendo allá desde hace 30.000 y 14.000 años como lo dijimos al comienzo del relato entonces aquí hay un doble relato desde el punto de vista de la construcción de la nación canadiense esto va viento en popa esto lo que está es chévere y tienen de parte de los ingleses los grandes elementos de la revolución industrial y el ferrocarril para salir adelante y el apoyo y el interés porque los ingleses pues tienen muchísimo interés en que esta colonia se desarrolle además ya ya no los tratan como colonia sino que ya son una provincia que tiene sus propias asambleas y tiene votación o sea cada vez su relación con respecto a Inglaterra es una relación más poderosa porque cada vez tienen más importancia de todas maneras entonces y Manitoba tiene su propia asamblea y tiene su delegado o sea cada vez los derechos políticos se van haciendo más claros y se van haciendo más representativos de todos estos pueblos con respecto a su relación entre ellos al interior de la confederación y con respecto a su relación con Inglaterra como metrópoli y ellos como parte del imperio británico que son los juegos o sea los juegos entre ellos y de ellos con el imperio británico entonces desde el punto de vista del hierro civilizador que es el ferrocarril del avance de la industrialización pues esto es un proyecto colosal de muy buen pronóstico con muchísimo esfuerzo pero con muchísimo éxito porque es que esto se va a completar en el momento en que la gente de la columbia británica vayan a hacer una fusión porque ellos si se sentían muy aislados eran once mil y las personas de las primeras naciones eran veintiséis mil eran mucho más se sentían completamente aislados les tocaba bajarse por la bahía hasta San Francisco para mandar una carta que llegara hasta Chicago y de ahí subiera o sea estaban tan aislados que decían esto la vida aquí es muy dura la vida aquí es muy difícil y estamos demasiado aislados y se fueron a hablar con el gobernador de la confederación y le dijeron oiga denos aunque sea una ruta de carretas estamos demasiado aislados estamos demasiado lejanos y dijo pues yo en lugar de dales una ruta de carreta que es tan limitada y que eso ya no sirve más bien les voy a dar un ferrocarril uno como así que nos va a dar un ferrocarril si les voy a dar un ferrocarril y se hace la línea férrea que vaya a llegar hasta la columbia británica la columbia británica y la isla de Vancouver son dos cosas distintas que se van a unir en este proyecto común alrededor del ferrocarril y van a tener como capital victoria ya la ciudad de Vancouver como tal la vamos a fundar un poquito más adelante y va a llevar el nombre de este explorador que recorrió toda la costa pacífica que había venido desde Australia que había ido a China que le había dado la vuelta a todo el pacífico y que había descubierto en sus exploraciones y proveniente de Australia y luego de China y todo que no había ninguna ruta por América hacia la China es Vancouver el que con sus exploraciones del pacífico da por terminado de una vez y para siempre el mito de que había alguna ruta hacia las Indias hacia Saipan hacia Catay hasta Sipango que fue lo que inspiró a Cristóbal Colón en primera instancia la promesa que le hizo a la reina Isabel para que le dieran el billete para empezar la empresa de navegación que lo llevaría a las tierras de América de la América del centro y del sur nuestra entonces todo ese chisme que durante tanto tiempo existió ya se sabe que no Vancouver dice mire no eso ahí no la hay no la hubo siempre fue una quimera aquí no pasaba nada de eso aquí lo que había era un continente gigantesco distinto nuevo otro pedazo de la tierra que lo que pasa es que nosotros no conocíamos pero ruta no hay esto no es una ruta nunca lo fue entonces a ese personaje lo van a honrar nombrando una ciudad de gran importancia que vamos a fundar después que se llamará como él Vancouver pero al unir la isla de Vancouver porque es que eso es una isla con la Columbia Británica y ponerle la capital Victoria y realizar la promesa de haber hecho ese ferrocarril que lo van a terminar en 1855 ya lo van a terminar allá en ese momento cuando ya terminan de hacer todo esto ya completaron el punto desde el que hicimos de Halifax a Quebec hasta llegar a la Columbia Británica hasta Victoria de un extremo al otro en un lapso de 20 años en ese punto terminaron el ferrocarril y al terminar el ferrocarril ya completamos el proceso de la confederación anexándose y uniéndose y haciendo tratados y tratados y tratados con cada uno de los territorios por donde va avanzando entrando el ferrocarril y conectando de un extremo al otro con la nación y después de conectarla de un extremo al otro la van a conectar con Estados Unidos porque va a haber líneas ferreas que vayan a llegar hasta Chicago mientras tanto una fiebre del oro descomunal primero con todo el boom y después ya cuando se quedan empobrecidos como pasa después de las fiebres del oro es cuando se van para la Columbia Británica pero ahí ya no hay nada y ellos son los que dicen por favor conéctenos de alguna manera con el proyecto que ustedes están haciendo si efectivamente les vamos a dar un ferrocarril y al hacer el ferrocarril conectan el último extremo que ya era muy lejano además porque ahí había otra frontera Alaska Alaska había sido comprada por los Estados Unidos hacia poco entonces ellos estaban era como en una tierra en donde se sentían aislados de todos la frontera ya llevaba a otro país que era Estados Unidos pero Alaska se la habían comprado a los rusos se la compraron por 7 millones de dólares y así de esta manera la Columbia Británica queda anexada al proyecto y todo el país queda unido por una línea férrea entonces desde el punto de vista de la formación del Canadá moderno esto es completar el proyecto esto es llevar a cabo el destino manifiesto lo hicieron sin guerras Estados Unidos mientras tanto vivió la guerra de secesión de 1861 a 1865 se desgarró el Canadá no tuvo conflictos sí muchos conflictos porque no todo el mundo se quería meter en la confederación porque hubo cualquier cantidad de negociaciones sumamente arduas el caso de los Metisi de Manitoba requirió una filigrana política sumamente delicada porque ellos podían desaparecer si no negociaban sus derechos como cultura la protección cultural si no la lograban crear eso les pasaban por encima entonces pues sí hay conflictos y como le digo en el ferrocarril hubo sobornos y hubo cualquier cantidad de cosas y para que pasara la línea por aquí no por allá por este ladito y por el otro pero de todas maneras a pesar de todo no van a tener guerras tan brutales como fue la guerra de secesión que desgarró de esa manera a los Estados Unidos o como va a ser la conquista del oeste todas esas guerras también por el ferrocarril el proceso del ferrocarril en Estados Unidos lo empiezan a construir de extremo a extremo lo empiezan desde el Atlántico y desde el Pacífico hasta que se unan en la mitad pasando por las grandes praderas que son todos los territorios indios y ahí es donde van a acabar con un montón de gente van a acabar con los Dakotas van a acabar con estos pueblos van a acabar con el búfalo van a empezar estas guerras terribles y estos jefes que son toros sentados y caballo loco y todas esas historias de un pueblo agónico defendiendo una tierra una protección cultural una forma de vida esto de la protección cultural aquí no va a tener ninguna validez en Estados Unidos los arrasan y los exterminan porque los consideran un obstáculo para el mundo del progreso entonces aquí no va a ser tan brutal aquí va a ser más gradual no va a haber una guerra de las proporciones de las guerras indias que tanto llevó al cine Hollywood y que mostraba pues a través de la de la pantalla y que además lo mostraba como si los buenos fueran los blancos colonos que llegaban a invadir las tierras indias y los malos fueran los indios que estaban defendiendo su forma de vida y su tierra ancestral y su religión y sus dioses y todo lo que ellos eran eso es hasta 1960 hasta la década de los 60 en Hollywood se empieza a tratar a los pueblos de las primeras naciones a los pueblos indígenas con el con la idea de que ellos estaban defendiendo lo suyo y no interponiéndose en el mundo del progreso donde llegaba Mary Jo con su perro Spot en la carroza rumbo a Oregon para conquistar el sueño americano viniendo de la pobreza de un continente europeo y se encontraran con unos indios salvajes que les quitaran la cabellera esa imagen de John Wayne esa imagen que tanto hemos tenido en el cine y que fue tan perjudicial para construir un prejuicio que justificar el genocidio de los pueblos indígenas en una guerra brutal se mantuvo durante mucho tiempo en el imaginario de Hollywood hasta cuando en los años 60 empezaron a revisarse las historias en el cine y empezaron a contarse por primera vez las historias de los vencidos y no solo las historias de los vencedores en Canadá esto no va a ser así tan bestia no va a ser así tan brutal pero la concepción es la misma a la final es la misma se considera que este territorio es vacío que este territorio está baldío y que ese territorio lo que hay es que ponerle un ferrocarril y llegar al otro lado y el ferrocarril tanto como desarrolla el Canadá va destruyendo las naciones indias que poco a poco los First Nations a punta de tratados y tramos de ferrocarril y llegada de gente que va entrando detrás del ferrocarril creando territorios para este nuevo proyecto va languideciendo este mundo que no puede convivir son dos proyectos incompatibles el proyecto de la nación de este Canadá y el proyecto de los First Nations no van a poder coexistir porque está por medio una concepción de la tierra completamente diferente y una concepción del ferrocarril no tanto para la agricultura que en el Canadá era muchísimo más difícil mientras que en Estados Unidos era una gran despensa agrícola como para el comercio como para poder asegurar la conexión de un lado al otro la conexión de un lado al otro es el prodigio de la construcción de la consolidación del Estado de la Confederación Canadiense pero la construcción de un lado al otro es el fin de las naciones indias y una a una poco a poco cada una va a ir disminuyéndose primero por las enfermedades luego por el paso del ferrocarril y luego más adelante van a llegar los misioneros que van a empezar a cambiar la fe de ellos como lo mencionamos en el momento que estábamos hablando de los tótems y este mundo otrora poderoso el de las confederaciones de los siroqueses y el de todos estos pueblos que se enseñoreaban con valores ancestrales con espíritus fantásticos que tenían el espíritu de la ballena que tenían el espíritu del lobo que tenían el espíritu del cuerpo empiezan a languidecer en una triste épica en la cual el progreso va acabando con el pueblo que por primera vez habitó estas tierras en los tiempos de los mamuts y que había estado dominando el hielo la naturaleza entendiendo el carácter sagrado de la naturaleza y habitando de una forma diferente a como occidente concibe el mundo desde el principio de los tiempos en el país del Canadá de los tiempos de los tiempos El avance de este proceso es el fin de las naciones, de las primeras naciones, como habitaron la tierra hasta entonces. Siguen existiendo, y eso ya veremos cómo les pasó a ellos, sobre todo porque en el lado de la Colombia Británica era donde más numerosos eran, era donde más territorio tenían. Esto nunca estuvo desocupado, como dijimos desde el momento en que llegaron los europeos por primera vez. Esto siempre fue un pueblo habitado por las primeras naciones, y la reivindicación histórica de este hecho, después de todo lo que pasó, es uno de los puntos fundamentales en el Canadá de hoy día. O sea, ellos no olvidan tampoco, porque lo de ellos fue mucho más grave, porque finalmente los que becua pudieron proteger su cultura, pero los First Nations a la larga, a la poste, van a tener mucho tiempo de persecución de su cultura cuando lleguen las misiones y empiecen a tratar de cambiar sus formas de vida. Por eso el movimiento de ellos para reivindicar esto, hoy por hoy es una cosa muy importante en la historia actual del Canadá. También el ferrocarril tenía una ruta subterránea, y la ruta subterránea era llevando cantidades de gente que estaba siendo esclavizada en los Estados Unidos, que venían por las rutas subterráneas de escape hacia el Canadá, porque una vez que llegaran al Canadá eran hombres libres. Eso es otra cosa que también pasa. Allá los perseguidos se volvían libres, los esclavos eran hombres libres, y mucho tiempo más adelante, cuando lleguen los sesentas y el hipismo y el movimiento para parar la guerra del Vietnam, miles y miles de muchachos huirán el reclutamiento a Vietnam para pasar por entre las comunas al Canadá y de esa manera no ir a la guerra. O sea, eso también tienen ellos. El hecho de que el que llegue allá, cesa la persecución de lo que quiera que le esté pasando en el lugar de donde vengan. Tanto los afros que venían en condiciones de esclavitud, huyendo de ese crimen histórico terrible, como todos los diferentes pueblos, eso siempre va a ser una característica de Canadá. Todo esto es Canadá. Es un proceso de progreso imparable, lleno de méritos. Es la muerte de una cultura impresionante que se va a ver eclipsada por la imagen del progreso y que en el principio de nuestro relato eran los que tenían todo el señorío del mundo, de las nieves y de las rocayosas y de las praderas, que eran los First Nations. Pero también es esta forma en que se fueron pactando cada uno de los acuerdos para poderlo crear. Y esto nos va dando este carácter caleidoscópico que tiene la nación canadiense, porque tiene muchos elementos que las va conformando al mismo tiempo. La forma como esto se consolida hasta llegar al siglo XX y entrar ya en la modernidad industrial y lo que va a ser el Canadá moderno. La forma como esto se construye es lo que vamos a continuar viendo en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la Confederación, del ferrocarril, de los tratados de Manitoba, de los tratados de la protección cultural, de la unión con el Pacífico, de la llegada hasta la tierra de la isla de Vancouver, de la forma como este pueblo va creando una masa compacta de territorio que implica el sacrificio de los otros, pero que da origen a un pueblo nuevo y diferente que de una manera distinta habitará la tierra de los hielos, en la narración de Ana Uribe, en la producción Yesir Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.